Como parte del programa institucional Voces de una Nueva Vida, del Centro Estatal de Transplantes de Querétaro, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Curi, se sumó a la presentación de dicha campaña con el objetivo de impulsar la cultura de donación de órganos en la entidad a través de redes sociales. En su mensaje, Car Herrera de Curi destacó que es un privilegio trabajar con personas, instituciones y dependencias dedicadas a mejorar la salud de las y los queretanos que más lo necesitan. Por ello, refirió que el apoyar mediante una campaña en redes sociales es para que los demás tengan conocimiento sobre los procesos de cultura de la donación y se tenga la información adecuada para sensibilizar y crear conciencia en la sociedad. Por su parte, Álvaro Ugalde Sarazúa, director general del Centro Estatal de Transplantes de Querétaro, mencionó que la promoción de la donación consiste en una serie de videos de testigos de pacientes que compartieron su historia al ser beneficiados con un trasplante. Informó además que el objetivo que tienen como centro es superar lo establecido, pues en 2021 se realizaron 86 trasplantes y al día de hoy se cuentan con 84 pacientes en lista de espera, entre ellos 28 córneas, 53 riñones y 3 hígados, retos que deberán superar a los que ya se luchan como lo es la enfermedad del COVID-19. Con imágenes de Francisco Contiveros, Carlos Espino, Noticias RTQ.